Hola, soy Carlos, experto en máquinas textiles en unito y hoy veremos las ventajas de la bordadora Maya de dos cabezales modelo TSL1202. ¿Buscas una bordadora versátil? Con esta máquina tendrás muchas funciones que podrás controlar desde una cómoda pantalla táctil de 8 pulgadas, gracias a un sistema DAHAO A15. La máquina Maya de dos cabezales alcanza una velocidad de hasta 1200 puntadas por minuto. Con este modelo de 12 agujas tienes la opción de bordar en 12 colores diferentes para mayor versatilidad en tus bordados. Pero Maya te ofrece mucho más, con tres funciones de bordado, un sistema de bastidor de gorros, un sistema de bastidor tubular y un sistema plano. Si ya tienes una bordadora y estás cansado de cambiar siempre los solenoides, Maya te ofrece una mejor experiencia de trabajo con sus tres motores de paso para tener un mejor control de tu máquina y facilitar tus bordados. Con el motor de salto la máquina podrá cambiar la aguja con mayor precisión y rapidez. Además te permite tener un ancho de puntada de 17 milímetros para obtener altos relieves de gran calidad en tus gorros. Este modelo incluye un motor de whipper que agilizará el recogido de hilo para más eficiencia en tus bordados, lo que te dará un mejor acabado pues no dejará escapar el hilo. También viene con un motor de corte para regular la velocidad y la fuerza del corte del hilo en situaciones diversas. ¿Crees que esto era todo? La malla TCL 1202 incluye un garfio japonés teflonado preparado para altas velocidades, además de venir con sensores inteligentes de reconocimiento de hilo. ¿Por qué esto es importante? Porque la combinación de estas funciones permitirá que en altas velocidades el garfio teflonado reduzca el recalentamiento del hilo con el fin de evitar roturas. Como sistema de respaldo adicional, los sensores inteligentes detectarán cualquier tipo de rotura de hilo, ordenando a la máquina detenerse para luego volver a enhebrar la aguja sin malograr las prendas. Y recuerda, no olvides suscribirte y activar la campanita para enterarte de lo último en maquinaria, textil y confección. ¡Gracias!